Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y hoy os traigo otro episodio más del Roa Tu Imperio. Así que nada, perdonad por haber tardado tanto en grabar y eso, porque sí que es verdad que el episodio lo habéis tenido hace poco, pero eso lo grabé hace por lo menos dos o tres días, entonces han cambiado muchas cosas, he reflexionado sobre otras y todo. En fin, lo importante es que el plan que tenía de empezar a hacer cosillas en el otro lado, o sea, no en la capital, que ahora es Imperio, sino que en Esparta, aquí voy a seguir haciendo cosas, ¿vale? A ver, el tema de convertir esto en capital, mira, declarar esta ciudad como capital y punto, no hay más, así de sencillo es, da igual el nivel y de todo. En fin, ¿qué he estado haciendo estos días? Pues mira, la Intendencia, la he estado subiendo a full, la tengo ya al 7 porque habíamos quedado que Imperio, lo íbamos a dejar ahí, no lo voy a tocar, por lo menos de momento, aquí se va a quedar esta isla, porque de todas formas, si esta isla está sola, pero voy saqueando, voy haciendo cosillas con ella, no sé, de momento se va a quedar aquí, para el día de mañana colonizar más hacia aquí o más hacia allá, ya veríamos, ¿no? Pero bueno, de momento, con lo que estoy produciendo, aquí se queda, ¿de acuerdo? En fin, he subido la Taberna también un par de niveles, la Academia se ha quedado al 6, lo que he subido ha sido el Palacio, el Palacio lo tengo ya a nivel 2 y espero mejorar la Intendencia del Gobernador de Esparta a nivel 2 también y ya crear la segunda, la tercera, perdón, la tercera colonia. Bien, el cuartel está al 4, tengo pensado subirlo hasta el 6, creo que era, a ver, ahora os lo diré, sí, exacto, tengo pensado subirlo hasta el 6, ya tengo 4 arietes, 13 lanceros y 12 hoplitas. Tengo que seguir aumentando mi ejército, quiero tener espadachines y cosillas, simplemente un pequeño regimiento de tierra para poder ir saqueando y atacando a los bárbaros y de todo. Por cierto, ahora que digo atacando a los bárbaros, esto me lo acabo de recordar, vamos a atacar, más que nada porque quiero ir pillando ya el... Uy, esperaos, un segundito gente, porque no me he fijado si tienen muralla ya. No, todavía no, vale, de acuerdo. Pues vamos a atacar con todo esto, los arietes no hace falta, obviamente. Y con 2.500 ya lo podremos cargar todo. Bien, pues he estado haciendo eso, he estado saqueando a bárbaros, también he estado atacando a inactivos, que he sacado bastante, de este le he sacado 1.300 de madera, que no está mal. Y aquí he sacado 2.200 y 600 de mármol, que este sí que le he dado con ganas. Estos son los anteriores saqueos, y he atacado una vez el pueblo de los bárbaros, que lo ataqué ayer. Sí, ayer, exacto, lo ataqué ayer. Y poquito más, la verdad, voy a empezar a subir el puerto porque ya me está empezando a costar cargar los materiales, y esto poquito a poco va a ser peor. Ahora, he hecho un segundo depósito, más que nada porque esta ciudad en un futuro lo más probable es que la usaré como mi ciudad... ¿Cómo se llama esto? A ver. Mi ciudad depósito. Es que no sé cómo se llama, no sé el tecnicismo. Pero vamos, básicamente esta ciudad al final acabará siendo con cuatro depósitos, cubriré un montonazo, subiré los puertos y de todo, para cargar rápido, para guardarme las cosas, para que no me las roben y de todo. En caso de futuras guerras, algún pesadito que no me deja vivir, ya sabéis, lo típico, gente. Más cosillas, la cabaña del guardabosques, que la estoy subiendo también, la tengo a nivel 2, tengo 5 de producción cada hora, así que, bueno, no está mal. Seguramente la voy a empezar a subir ya, sabéis, porque esto cuanto antes lo subáis mejor. Y poco más, en esta ciudad ya nada más. En Esparta, pues mira, como podéis ver, ya empieza a tener forma, ¿sabéis? La intendencia la tengo al 3, la taberna la tengo al 2 ya, ahora mismo estoy construyendo la cabaña del guardabosques. Seguramente aquí voy a poner la mejora de mármol, no lo sé, ya sabéis, la cantera. Lo estoy pensando todavía, ¿sabéis? No sé si lo voy a poner o no. Estoy ahí un poquito pensando. Ya tengo la Academia al 4, ahí produciendo puntos de investigación a full. La tienda que la tengo a nivel 1, y a pesar de estar en una buena isla, no usan la tienda. Es que esta gente no la usa, así que voy a tener que subirla. Y por si no lo sabéis, cada 3 niveles sube el radio de búsqueda. Es decir, ahora mismo tenemos radio de búsqueda 1. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros ahora mismo, si esto quiere, vale. Ahora podemos comerciar con estas islas de aquí. Es decir, el nivel 1 de búsqueda quiere decir, pues que podemos comerciar con las islas de 41 y 43, creo que era. ¿Sabéis? Creo que funcionaba así. A mí me lo explicaron de forma de que tú tienes la isla aquí, pues 1 quiere decir 1. Lo que no sé yo es si los vecinos también estos cuentan. No lo sé, pero sé que el radio más o menos es así. Cuando subamos a tienda al 3, será así. Cuando la subamos al 4, pues ya tocaremos las otras islas. Y así hasta que al final, por huevos, vamos a poder comerciar. Ahora, estoy construyendo el astillero. ¿Tengo el cuartel al 1? Sí, el cuartel al 1. Y tengo el depósito a nivel 1. ¿Qué tengo pensado hacer ahora? Perdón, gente, que ya no sé ni hablar. Pues subir el depósito a nivel 3, 4. Una cosa así. No quiero hacer un segundo depósito de momento. Subir la intendencia a nivel 5, 6. La taberna le acompañará. El cuartel de momento no me corre prisa porque como tenemos a los inactivos en la capital ahora mismo y el pueblo de bárbaros también, no me corre prisa mejorar el cuartel. Y quiero subir la intendencia a gobernador a nivel 2. Una vez tengamos todo eso y vaya a hacer la tercera colonia, esta, Esparta, pasará a ser la capital y la tercera colonia la voy a crear lo más probable que de azufre, creo que era. Dejad que vea qué necesitamos aquí. Necesitamos 3.000 de azufre para mejorar el palacio y todo eso. Bueno, el palacio, el ciencia y el gobernador, como queráis llamarlo. Seguramente me extenderé y voy a crear la colonia de azufre aquí. Más que nada porque la mina está muy alta. Ahora bien, si por lo que fuera a mi alrededor las minas de azufre fueran de nivel 2 para abajo, o sea que no produces prácticamente casi nada, me plantearía subir la tienda y hacerme la siguiente colonia de vino o de cristal. Mejor de cristal, ya que nos regalan vino cada día. Más que nada porque el cristal se vende muy bien y lo vamos a necesitar para seguir investigando porque a pesar de que tengo 2 colonias y ya tengo la academia a muy buen nivel, fijaos, 2 días, 5 horas, bueno 5 horas está bien en verdad, 12 horas que en verdad es un día y aquí es que también 2 días, o sea, estoy produciendo muy poco por hora. Ahora mismo tendría que estar produciendo más de 100 por hora. O sea, las investigaciones tenéis que procurar que tarden horas, no que tarden días. Si tardan días es porque vas muy lento, por lo general. Obviamente estoy hablando de nuestra situación con nuestros puntos. Obviamente si tenemos ya 30.000 puntos y de todo, obviamente las investigaciones van a tardar un día o más, que eso es lo normal. Pero obviamente ahora mismo estamos investigando muy muy lento. Aparte tengo que hacer los escondites porque no sé cuándo fue, que ya me están espiando. A ver si lo encuentro. Encontrarlo lo encontraré, lo que pasa es que no sé qué día me investigaron y claro, yo a pesar de que he estado un día... Mira, a ver. Circula un rumor de que las discusiones llevan últimamente una vida muy decadente. A ver si no han conseguido ningún resultado. Nah, esto no es. Investigadores, vale. Mira, aquí. Nada más llegar a la isla me pillé a gente investigándome. Y seguramente me sigan investigando. A ver, gente. Vale, vale, ya está, ya está. Perdonad que hayáis visto ahí la música y todo eso. Sé que le quita un poco de ambiente al juego, pero... Sin música no se puede, gente. En fin, de momento poquita cosa, la verdad. Tiene prioridad subir la residencia porque quiero la tercera colonia ya. A mí me gusta mucho expandirme. Expandirme, crear muchas, muchas colonias sin bajar el ritmo de crecimiento de las otras, ¿sabéis? Pero me gusta tener las colonias hechas ya porque ganas doble. Al principio, sí, tienes que enviar madera, te perjudican un poquito, pero después se aguantan ellas solas y a partir de esas colonias produces y produces. Es como una pequeña inversión que en el futuro va a salir worth. A mí me ha pasado muchas veces, mucha gente me ha cogido ventaja porque ha subido la intendencia a tope y solo tenía una colonia. Y yo tenía tres. Al cabo de dos días, yo cogí un buen nivel en todas las colonias, producía un huevo y le pegué cuatro zapatazos en la cara, al que se estaba burlando de mí porque tenía más puntos que yo con menos colonias, ¿sabéis? Y bueno, un poquito más, la verdad. Me acuerdo que alguien me preguntó si la piratería vale la pena meterse a full. A ver, gente, meterse a full en plan estar todos los días ahí apretando, apretando, saqueando y de todo, vale la pena. Porque me han comentado que si llegas a estar de los 50 primeros, te dan bonificaciones, te dan recursos y te dan cosas y vale bastante la pena. Pero ojo, es una vez cada 20 días o una vez cada mes, no estoy seguro. Pero cada mucho tiempo te dan esa bonificación y de todo. Es worth, obviamente sí, pero aquí esto es muy arriesgado, ¿sabéis? Entonces, más que nada porque ahora mismo tú eres, no sé, top 10. Eres el décimo del servidor. De repente te viene el número 9, ¡pam! Te lo quita todo y vuelves a cero. No sé, a mí no me convence, la verdad. Yo prefiero tener mis cosillas aquí. Voy dándole a las misiones rapiña para conseguir el orito. Voy haciéndome puntos de brigada. Voy cogiéndome a estos, por lo menos para que no me lo puedan robar lo que voy acumulando yo. Que por cierto, voy a quemarlo ahora también. Y poquito más, la verdad. Yo, la piratería, si queréis invertir tiempo, adelante, sois libres. Es un complemento del juego. Muy importante si te sale, pero... Es que no es algo muy seguro, ¿sabéis? Entonces eso a mí me echa un poco para atrás. Pero bueno, sí, si os sale bien, sacáis mucha, mucha ventaja y vale la pena intentarlo. En fin, gente, he tomado una decisión. Y la ambrosia la voy a utilizar para la carta esta, la carta náutica. Hoy no la voy a comprar, pero la compraré en el siguiente episodio. Ya tal cual llegue, os explico rapidito lo que he hecho, lo que tengo pensado hacer. Y os lo explico, ¿sabéis? Y al siguiente que voy a atacar seguramente va a ser a Mugiwara, porque el hombre se ha quedado inactivo otra vez. Tiene siete generales, así que el único que puede atacar de esta isla soy yo, con mi actual investigación y de todo. Así que seguramente este va a tener mucho, mucho... Iba a decir oro, pero no. Muchos recursos y me van a servir bastante. Ahora pues mira, acabamos de ganar los bárbaros, por cierto, mientras que estaba yo aquí hablando. Hemos conseguido esto, lo importante es el oro, en verdad, porque estos son minucias, como aquel que dice. Pero mirad, muy importante, muchos habríais dicho, pero Grumet, los bárbaros cuentan como oplitas, ¿por qué no mandas los doce oplitas y ya está? Pues porque tardan turnos, tardarían uno o dos turnos en ganar a los bárbaros. Entonces no me conviene tanto, prefiero mandar todo mi ejército que los revienten rápido y vuelven rápido y sigo saqueando, ¿sabéis? Así es lo que tenéis que pensar. No se trata de enviar lo justito para ganarles, no, se trata de enviar, acabar lo más rápido posible y recuperar tu ejército rápido. Porque está claro que contra los bárbaros es un mal ejemplo porque tu ejército vuelve rápido, porque es una posición muy cercana. Pero, por ejemplo, si vais contra alguien en una isla que esté a tomar por culo, pues entonces un turno o dos es que ya es media hora, tres cuartos los que tardan en volver. Y eso sobre todo en las guerras es muy decisivo, así que no queráis ir tan justitos mandando todo y a tomar por culo. Además es más fácil y más rápido. No tenéis que pensar tanto ni nada. Y poquito más, la verdad, la muralla la tengo a nivel 2, en la esparta la tengo a nivel 1. De momento no me corre prisa mejorarla porque no me están atacando, eso es verdad. Pero, no sé, conviene tener ya en mente, ir mejorándola y todo eso. Así que nada gente, poquito más, la verdad, mi plan es nivel 2 en la residencia de gobernador. Pasaremos esta capital, tercera colonia, seguir subiendo Intendencia Taberna y todo lo que os he comentado. Y poquito más, la verdad, voy muy tranquilo, nadie me está apretando. Y pronto tendré que empezar a donar, empezar a donar madera, aunque sea 200 diarios en cada sitio, que son un total de 400 de madera. Ir donando eso, que son minucias comparadas con lo que iremos recogiendo poquito a poco. Y aparte, mucha gente ataca con razón. Ataca con razón porque hay gente a la que por aquí se le suele llamar parásitos, que es una palabra bastante fuerte en mi opinión. Que es la típica gente que no dona. No dona y se aprovecha de la gente y de todo. Bueno, espero que os haya gustado el episodio. Hoy un poquito más larguito, ya que hacía tiempo que no grababa ni nada. Espero que os haya gustado. Cualquiera que me quiera agregar, ya sabe cómo me llamo aquí, Grumet Boy. Estoy en el mundo, a ver, Eunomía. Y nada, el que me quiera agregar, pues eso, solicitud y ya está. Nos vemos gente, adiós.